Pensando en ti Logré crear un mundo tan distinto Sentí en mi alma algo extraño Debe ser amor Al presentir que llegarás Mi cuerpo se estremece Espero ya no tardes Ver mi calma este dolor Tan solo está en mi mente El día en que vendrás hacia mí No, no tardes mucho Por favor Pensando en ti Logré crear un mundo tan distinto Sentí en mi alma algo extraño Debe ser amor No, no tardes mucho Sentí en mi alma algo extraño Tan solo está en mi mente el día en que vendrás hacia mí. No, 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 no tardes mucho, por favor. Es que pensando en mí yo lo he creado, un mundo tan distinto. Sentí en mi alma algo extraño, debe ser amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video